hola cómo están bienvenidos a ven sígueme con david zurita un segundito que estoy arreglando esto que está medio malo pero en un momento lo arreglo ok sofía me prestas martillo así no se hace pero que así me enseñaron antes yo sé que son creces antiguas pero igual funciona ya préstame martillo pero si se corta la luz no va a saber nada de verdad lo mismo sí sí con oscuridad igual distingo todo no creo que sea engañado por la oscuridad que ridículo no 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 veo nada que me no 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 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 5 1 2 No, no era un fantasma Yo sabía, yo sabía Era el Daniel Sí, bueno, vamos a la clase de Ben Sígueme mejor Porque de verdad con la luz Todo se ve más claro La sección 49 Fue dada para Sidney Rigdon, Parley P. Pratt Y Leman Kuppli Este último era una persona Que anteriormente había pertenecido A la secta de los tembladores Y de hecho en esta sección Se manda a estas tres personas A predicar a ese grupo de gente ¿Y qué tienen de especial estas personas? Pues bien, tenían creencias Muy parecidas a las de la iglesia Pero también tenían otras Que no lo eran El Evangelio de Jesucristo nos da Una claridad en cuanto justamente A los principios salvadores de Cristo Ellos hablaban por ejemplo De que la segunda venida de Cristo Ya había acontecido Y de que el bautismo Algo que no era tan importante Sin embargo aquí nos aclara Del papel importantísimo Y redentor de nuestro Salvador De Cristo De que Él vino Ejecutó su obra Pero volverá a venir Pero cuando esto pase Tenemos las señales Pero el día y la hora Nadie Ni los ángeles del cielo Lo sabrán También nos aclara La vital importancia Del bautismo Debemos tener fe Debemos arrepentirnos De nuestros pecados Y esto Debemos llevarlo A un convenio Con el Señor Llamado bautismo Esencial Para la salvación Pero no es La única ordenanza De la cual Aquí nos habla Ellos creían En que el matrimonio No era algo tan importante Pensaban que el celibato Era un estado Aún mayor Que el matrimonio Pero en esta sección Tajantemente Nos dice Que todo aquel Que prohíbe el matrimonio No es de Dios Si suena fuerte Pero es verdad El matrimonio Nos ayuda a tener Una unidad única Que no podremos obtener De ninguna De ninguna otra manera Por medio de la ordenanza Del matrimonio Nosotros empezamos Una familia Porque les pregunto Queridos hermanos ¿Cómo podremos Obtener la salvación? No digo de otras palabras ¿Cómo podremos Obtener la felicidad Sin nuestra familia? En la sección 50 Nos habla de otros Principios muy importantes Habían muchos engaños Se hablaba mucho De que el saber La verdad Por medio del Espíritu Era fundamental Y valga la redundancia Para hacerlo Debemos hacerlo Por medio del Espíritu Y nos insta Bajantemente De que si lo estamos Haciendo De cualquier otra manera No es de Dios Y no es de Dios Y el que la recibe También tiene que recibirla Por medio de ese mismo Espíritu Y si la recibe De otra manera No es de Dios Pero cuando lo hacemos A la manera del Señor Tanto el que enseña Como el que recibe Lo hacen por medio del Espíritu Sentimos Una edificación Sentimos Como nos regocijamos Juntamente Y entonces Sabemos Que es de Dios Y nos ayuda A reconocer La verdad Tal como Brony decía De todas las cosas Sin ninguna Excepción Aquí en este capítulo Nos enseña Que no estamos solos El Señor nos dice No temáis Mis pequeñitos Y nos recuerda Quien es Él para nosotros Él es Nuestra roca Y también es Nuestro pastor Y nosotros Somos sus ovejas Si nosotros Lo reconocemos Como nuestro pastor Si nosotros Lo establecemos Como nuestra roca Nada nos podrá engañar Ni principio alguno Ni ninguna mentira Disfrazada de verdad Porque existen Muchas manifestaciones Y fácilmente Nos pueden engañar Si no establecemos Nuestro cimiento En Cristo Él es nuestro salvador Nuestro pastor Nuestro Nuestra roca Y yo les digo Si nosotros Establecemos Nuestra vida En Él Nada Nada Nos podrá mover Y si estamos En sintonía Con el Espíritu Santo Podremos No ser engañados Y lo que es de Dios Es luz Y la luz Aleja A la oscuridad Engañosa Que nos acecha En el mundo Y al obtener luz Obtendremos Aún más luz Y cuando así lo hagamos Estaremos listos Para el día perfecto O sea Para ser felices Esa es la clave De la felicidad Caminemos Por ese sendero No lo olvidemos Hola No se olviden A darle like A este video Y por supuesto A suscribirse Y escriban Sus comentarios Y compártanlo Con todos Para que entre todos Podamos aprender Más De la Evangelia Nos vemos ¡Gracias!